Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 43 de la guía de Pokémon Verde Hoja en el cual vamos a realizar intercambios dentro del juego para tener 60 Pokémon registrados en la Pokédex que es lo que necesitamos para poder continuar dependiendo de si es Rojo Fuego o Verde Hoja hay algunos intercambios diferentes y antes de empezar con los intercambios voy a decir los intercambios que hay y los que son diferentes en ambas ediciones en la ruta 2 piden a Abra a cambio de Mr. Mine en la ruta 5 en Pokémon Rojo Fuego piden a Nidoran Macho y dan a Nidoran Hembra y en Pokémon Verde Hoja el Pokémon que requieren es Nidoran Hembra y a cambio dan a Nidoran Macho en Ciudad Celeste en ambas ediciones piden a Poliweed a cambio de Jeans en Ciudad Carmín el Pokémon que piden es Spearow y se recibe a Farfet en la ruta 11 en Pokémon Rojo Fuego piden a Nidorino por Nidorina y en Pokémon Verde Hoja piden a Nidorina por Nidorino en la ruta 18 también es diferente el Pokémon que solicitan pero el que se recibe es el mismo en Pokémon Rojo Fuego piden a Goldak y se recibe a Likitun y en Pokémon Verde Hoja el Pokémon que piden es Slowbrook y se recibe también a Likitun y finalmente quedan 3 intercambios que se encuentran en Isla Canela y que son los mismos en Rojo Fuego y Verde Hoja en el primero piden a Raichu por Electrop en el segundo el Pokémon que piden es Bonita y se recibe a Seal y finalmente el último intercambio se pide a Venonat y se recibe a Tangela ahora vamos a ir a Ciudad Verde o en este caso mejor a Ciudad Plateada ya que es el camino más rápido para poder llegar a la ruta 2 donde se encuentra el primer intercambio pero antes vamos a recoger a los Pokémon para los intercambios en este caso he atrapado a los Pokémon de Verde Hoja para hacer los intercambios Abra el primer Pokémon que piden luego Nidoran aunque daría igual porque Ciudad Celeste se encuentra antes que la ruta 5 con lo cual sería mejor Poliwyr en este caso por los Pokémon del equipo a excepción de Aero que es el Pokémon que tiene vuelo para poder ir a los sitios más rápidamente y Spearow que es el Pokémon que piden en Ciudad Carmín y ahora lo único es ver si alguno de los Pokémon a excepción de Aero puede aprender el movimiento corte vamos a ver creo que alguno lo podía aprender si lo puede aprender Nidoran y Nidorina se lo damos a Nidoran que al estar al nivel 6 es probable que no haya que quitarle ningún movimiento para poder enseñarle el movimiento a por el Mr. Mine se puede venir cuando se viene a por Destello ya que se puede venir por el túnel Diglett y aquí está el ayudante del profesor Oak que daba Destello y ya que vamos a tener un mínimo de 60 Pokémon también aprovecharemos para conseguir el repartir experiencia para lo cual se requerían tener atrapados 150 Pokémon intercambiamos a Abra por Mr. Mine para conseguir un nuevo Pokémon para la Pokédex y se necesitan 60 Pokémon para conseguir la Pokédex nacional y poder continuar en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja primer intercambio que es el mismo en ambas ediciones y en este caso es Mr. Mine que va a estar a nivel 10 que es el nivel al que estaba el Pokémon que se intercambia en este caso en esta edición los Pokémon están al mismo nivel que el nivel del Pokémon por el que ha sido intercambiado en este caso tiene naturaleza miedosa y tiene barrera confusión y sustituto después de Mr. Mine si vamos en orden el siguiente lugar al que ir sería Ciudad Celeste y luego la ruta 5 para realizar el intercambio creo que es en la casa que hay al lado del centro Pokémon sí es este hombre que nos pide a Poliwyr a cambio de Jinx intercambiamos a Poliwyr y recibiremos a Jinx en este caso a nivel 25 ya que es el nivel al que se encontraba Poliwyr ahí está envía a Zins el mote que tiene este Jinx y ahora veremos los ataques y la naturaleza y en este caso viene equipado con una carta nivel 25 naturaleza fable y los movimientos son beso amoroso nieve polvo doble bofetón y puño hielo continuamos y ahora hay que ir a la ruta 5 como he intercambiado no, no lo he intercambiado aún tengo al Pokémon que tiene corte por lo tanto no hace falta recorrer Ciudad Celeste para poder salir el siguiente intercambio se encuentra en la vía subterránea lo que no sé si es sí en este lado sí Nidoran Hembra por Nidoran Macho si fuera si fuera la edición rojo fuego el Pokémon que pediría es Nidoran Macho y daría a Nidoran Hembra en este caso como es verde hoja el Pokémon que pide es Nidoran Hembra y el Pokémon que entrega o recibe el jugador es Nidoran Macho que tiene el mote de Nidran ahora veremos naturaleza movimientos y si lleva algún objeto sí lleva un objeto que en este caso es una miniseta malicioso y picotazo como movimientos y naturaleza Uraña vamos a volar con aero a Ciudad Carmín para hacer el siguiente intercambio que en este caso creo que es aquí sí tienes un Spiro cambiarlo por Farfetch y Farfetch estará nivel 16 que es el nivel que tiene Spiro intercambiamos al Pokémon y Farfetch que tiene el mote de Farfetch y veremos como en los anteriores casos naturaleza movimientos y si lleva algún objeto en este caso sí que llevo un objeto la naturaleza es firme y tiene como movimientos picotazo ataque arena malicioso y ataque furia y el objeto que lleva es el palo un objeto que hace que aumente el daño de los atraques de Farfetch queda un intercambio que sería en la ruta 11 pero vamos a dejar a los Pokémon en el PC y a recoger a los siguientes para los intercambios lo único que no sé si podré dejar me imagino que sí a Jinx ya que lleva una carta mover Pokémon el siguiente Slowbrok por Mr. Mine Pikachu que ahora le daremos una piedra trueno para que evolucione a Raichu ahora le quitaré la carta como veis no me deja intercambiar al Pokémon con la carta Farfetch bonita y ahora le quito la carta a Jinx para vamos a leerla primero tienes que ser amable con Jinx es lo que dice la carta y ahora se envía al PC también la podíamos haber leído desde el PC vamos a dejar a Jinx podía haber elegido mover Pokémon en vez de dejar y recogemos a Venonaz que es el último Pokémon para el intercambio si vamos al PC del jugador aquí en el buzón están las cartas que se le quita a los Pokémon que llevan equipadas siguiente lugar es la ruta 11 o la ruta 18 vamos para la ruta 11 que está aquí al lado y después a la ruta 18 para acabar en Isla Canela vamos a la ruta 11 y luego iremos también a la ruta 15 a conseguir el repartir experiencia aquí estaba el ayudante del profesor que daba el busca objetos cuando se tienen 30 Pokémon registrados en la Pokédex este intercambio varía en las ediciones en este caso estamos jugando en verde hoja por lo tanto el Pokémon que pide es Nidorina y da a Nidorino y si fuera rojo fuego el Pokémon que pide es Nidorino y a cambio da a Nidorina aquí vamos a recibir a Nidorino y el mote es Nidrino veremos como hemos visto con el resto de los Pokémon los ataques y si lleva objeto que en este caso no lleva objeto y la naturaleza osada movimientos malicioso picotazo foco energía y doble patada ahora podemos ir a la ruta 18 y después a Isla Canela vamos a ir al sitio más cercano a la ruta 18 que es ciudad fucsia porque es el final o la caseta que hay al final del camino de bicis vamos con la bici para ir un poco más rápido y ruta 18 aquí está el entrenador que busca Slowbrock en el caso de Verde Hoja si fuera rojo fuego el pokemon que pide es gold duck y en ambas versiones el pokemon que se recibe es liquidum ahí está el liquidum que lleva el mote de liquidito vamos a comprobar que no lleva objeto en este caso la naturaleza es plácida y los movimientos son desarme pisotón repetición y anulación después de recibir a liquidum vamos a ir a isla canela y después comprobaremos si tenemos lo suficientes pokemon tanto para el repartir experiencia como para poder continuar avanzando ahora viene el dato curioso que como el nivel con el que se puede capturar a pikachu es 3 si le damos la piedra al trueno al intercambiarlo recibiremos a electrop a nivel 3 vamos a darle la piedra trueno a pikachu para que evolucione y así también se registra a raichu en la pokédex ahí está cuando pikachu es expuesto a una piedra trueno evoluciona en raichu y aquí está raichu a nivel 3 por lo tanto vamos a tener un electrop a nivel 3 creo que no este hombre es el que pide a raichu y a cambio da a electrop intercambiamos a raichu por un electrop que en este caso ya atrapamos en la central de energía porque este pokémon salvaje tiene probabilidad de cuando se atrapa tener equipado el imán un objeto que aumenta el daño de los ataques de tipo eléctrico y en este caso este electrop no lleva objeto la naturaleza es activa y los movimientos son carga placaje chirrido y bomba sónica en esta sala creo que no hay más intercambios o si si esta chica cambia a venonaz por tangela o tangela y falta el intercambio de bonita por sil intercambiamos a venonaz y recibimos a tangela otro pokémon más que se añade a la pokédex en este caso tiene el mote de tangelito y ahora como hemos hecho con los anteriores comprobaremos si lleva objeto la naturaleza y los movimientos y en este caso si que lleva objeto que es un polvo estelar la naturaleza es grosera y los movimientos que tiene son absorber desarrollo polvo veneno y látigo cepa es un pokémon solo de tipo planta y aún así aprende polvo veneno como muchos pokémon de tipo planta aunque otros son de planta veneno como venusur victri bell y pipe plum además de sus etapas anteriores es decir pulvasur eivisur bell sprout y whipping bell y odys y gloom y creo que sí este es el chico que busca a ponita y a cambio da a seal le enviamos al ponita y recibiremos a seal ahora comprobaremos los pokémon atrapados en la pokédex iremos a la ruta 15 a por el repartir experiencia porque creo que tengo más de 50 e incluso más de 60 el mote de seal es seal pero antes de ir a comprobar si tenemos el número suficiente de pokémon vamos a ver las estadísticas de este seal naturaleza osada no tiene objeto y los movimientos son gruñido viento hielo rayo aurora y descanso después de comprobar los datos de seal tenemos 64 pokémon eran necesarios 60 para poder continuar por lo tanto vamos a ir primero a la ruta 15 a por el repartir experiencia después a volver a los pokémon del equipo y a está 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 otro lado está mirando la ruta está en ciudad fucsia hacia la derecha vamos a depositar ya los pokémon antes voy a recoger los objetos que en este caso solo es el de tangela y es el polvo estelar el cual se puede vender pc debil y vamos a recuperar a los pokémon del equipo pikachu por líquido o incluso por midorino da igual ahora el orden luego los colocaré a los pokémon del equipo según el orden y faltan los tres pokémon los cuales se obtienen en isla canela y más concretamente en el laboratorio o centro de investigación ahora veremos qué es angela primero vamos a ir a por el repartir experiencia el electro y finalmente sí 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 Por Snorlax o por Lash en este caso y voy a colocar a los Pokémon en la caja 2 Tengo varios Pokémon porque estuve buscando a los Pokémon necesarios para los intercambios Por eso tengo en este caso otro Venonaz y otro Ponita, además de Weeping Bell y Ditto Que me aparecieron salvajes mientras buscaba a los Pokémon para los intercambios y los atrapé Por si acaso no llegaba con los intercambios a los 60 Pokémon para poder continuar Con 50 Pokémon este ayudante del profesor Oak nos da el repartir experiencia Como tenemos 64 no hay problema y ahora vamos a ir al laboratorio del profesor Oak Para poder continuar y poder conseguir si lo quisiéramos a Pokémon de segunda generación Porque si tenemos a Golbat o a Chansey Aunque tengan el máximo de felicidad hasta que no se consiga la Pokédex nacional No evolucionarán a Crobat y a Blissey Le hecha un vistazo a la Pokédex Nos dice que lo estás haciendo genial Y ahora nos tiene que pedir otro favor Hace poco se han visto especies de Pokémon raros Es decir, Pokémon que jamás hayan visto en canto Me encantaría comprobarlo con mis propios ojos Pero ya soy mayor Ya que no puedo Podrías ir tú en mi lugar rojo Y llega azul ¿Eh? Lo he oído todo Ya está bien de favoritismos ¿Prefieres a rojo antes que a mi abuelo? Yo he atrapado más Pokémon y en menos tiempo Deberías dejar que yo me ocupe de todo No, hombre, no te pongas así Tú también me ayudas, majo A ver, enseñadme vuestras Pokédex Recoge las Pokédex Y... Ahora podrán guardar datos de muchos más Pokémon La Pokédex de rojo ahora tiene más capacidad Bueno, rojo y azul Ya está Ahora tenéis que trabajar mucho y completar la Pokédex Sean las mejores y las más completas de todos los tiempos Vamos a dar un paso gigante en la historia de los Pokémon Tranqui, abuelo Que te va a dar algo Yo completaré mi Pokédex No te preocupes Creo que iré a Isla Prima en primer lugar Bueno, me piro, vampiro Aquí recibimos la Pokédex nacional Que se necesitan 60 Pokémon para obtenerla Ahora si vamos a la Pokédex Tenemos la Pokédex nacional Que vamos a ver Hasta qué número hay En este caso Está hasta Dragonite Que es el último Pokémon que hemos visto Y... Vamos a ir a Isla Prima Para finalizar este episodio En el que hemos conseguido La Pokédex nacional Y... El repartir experiencia Vamos a Ciudad Carmín Y del puerto de Ciudad Carmín Podemos ir a Isla Prima Gracias al ferry Por lo tanto vamos a ir al puerto Para... Utilizar el ferry Que nos lleva a Isla Prima A Isla Secunda O Isla Tera Con el Tree Ticket Vamos a Isla Prima Y... Vamos a finalizar el episodio por aquí No quería entrar en... Este edificio que es el centro Pokémon Yo dejo este vídeo por aquí Gracias por verlo Podéis darle a like si os ha gustado Favoritos y os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntar dudas, opinas y sugerencias En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!